Música Estamos con Pascual Rivas y Renato Maldonado o con Renato Maldonado y Pascual Rivas del patronato de Renato lo he dicho Francisco, he dicho Renato Sí, ya está, ya ha pasado el primer filtro de confidencialidad ha pasado, ha acertado directamente del patronato de turismo de Granada coorganizador de Coetur en esta ocasión aquí tenemos a un veterano de Coetur que es Pascual que ya nos acompañó en la primera edición y Francisco se ha estrenado este año a lo grande como podemos ver nos acaban de dar una charla de cicloturismo va a ser muy corto ¿qué tal la experiencia? ¿qué tal ha sido el proceso? todo el proceso porque habéis estado desde el momento cero de la organización de Coetur ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿cómo habéis visto el congreso? impresiones generales de ponencias y de público y una invitación a que la gente participe en Coetur 2017 ¿quién quiere empezar? Empieza tú por favor Bueno, la verdad que la cosa es automática nosotros, el patronato de turismo, tenemos una escuela de turismo rural y digamos, organizar este tipo de cosas forma parte de nuestro ADN laboral entonces, bueno, fue saber la posibilidad de que Coetur bajara a Andalucía este año no quedaba ninguna alternativa tenía que ser aquí sí o sí se planteaba como un gran reto porque claro, además de haber estado participando en la primera edición que ya fue magnífica, tengo que decirlo y la segunda, que no pude asistir pero la seguí evidentemente por las redes planteaba que tenía un reto importante teníamos que batir por lo menos mantenernos No, no, y había que mejorarlo por supuesto porque en Andalucía somos capaces que narices Y luego, bueno, pues también nosotros entendemos que Coetur tiene una perspectiva muy en línea con lo que nosotros entendemos que son las necesidades del sector que es básicamente el destino y el sector a quien nos debemos En todo ese sentido cuando nos pusimos a trabajar y a consensuar todo el programa y digamos, todas las ponencias y temáticas a tratar pues claro, la cosa fue absolutamente fácil y rodada todo casaba con esos objetivos básicos que teníamos de dar, digamos, sobre todo utilidad y pragmatismo para quien lo necesita que es de lo que se trata En ese sentido, pues digo, un reto importante entendemos que y creemos que está siendo y que estamos batiendo a las ediciones anteriores que era el objetivo y luego, pues, digamos lo que es esa sinergia y ese alineamiento con lo que son nuestros propios objetivos pues fantástico Bueno, yo también, pues os agradezco también a vosotros que depositaréis la confianza en el Patronato de Turismo y en Turna porque cuando nos llegó la noticia de que se estaba buscando escapada, estaba buscando una ubicación para su congreso nosotros nos fuimos directamente de cabeza estábamos cerrando presupuesto el día de antes y esto tenía que entrar sí o sí para nosotros era una oportunidad también porque dentro de Andalucía Granada es el referente en la masa crítica de este tipo de alojamientos de los alojamientos rurales y creíamos que era necesario como bien ha comentado Pascual que si nosotros dentro de nuestra estructura podemos tener este congreso pues era muy interesante después cuando hemos ido desarrollando pues ha ido todo sobre como un camino de seda de rosa y las temáticas estaban muy bien compensadas o sea ayer cuando vimos las mesas temáticas de la mañana estaban muy compensadas con distintas visiones de algunos temas y por la tarde las ponencias eran realmente interesantes esta mañana la ponencia primera ha sido muy buena muy buena ¿por qué? porque muchas veces el empresario no es consciente de que no sabe jugar con su precio es uno de los principales problemas y quizás si yo abarato pues yo no soy partidario nunca de bajar el coste del establecimiento porque devalúas tu producto ¿demasiada humildad en el turismo rural? sí demasiada humildad y demasiado miedo a no llenar todo viene atenazado por ese miedo a no llenar pero en general la línea del congreso es bien yo creo que la fuente de público ha sido muy alta ideal hoy segundo día está la sala prácticamente llena como ayer y nada hoy un encanto el participado y después la ponencia pues ha sido enriquecedora y divertidísima eso espero que os haya gustado y bueno no vamos a decir por qué la gente debería venir a Coetur solo hay que echar un vistazo a por qué se debe venir y esta es una pregunta trampilla ¿cuál creéis que debería ser tema lema a tratar el año que viene en Coetur 2017? es anticipación visión de futuro ¿qué va a ser lo disruptivo el año que viene? pues quizás no sé aquí aquí el campo puede ser muy amplio realmente hay elementos que deben estar siempre y que están de hecho en este tipo de acciones las nuevas tecnologías y eso son cosas que avanzan a una velocidad que obligan a que la actualización sea permanente pero también hemos visto que eso siendo fundamental no siempre tiene que ser el eje bajo nuestra perspectiva uno de los elementos clave y el que va a permitir desestacionalizar el que va a permitir al sector en algunos casos la supervivencia y en otros realmente llegar a niveles de excelencia se basa sobre todo en la segmentación lo hemos comentado en nuestra ponencia nuestra palabra clave es la empatía y la empatía hace que uno se ponga digamos en la perspectiva de cada tipo de usuario cuando cada vez que identificamos un alojamiento nosotros siempre tratamos de aprender y cuando encontramos a alguien que lo hace bien queremos siempre saber por qué para transmitir ese saber hacer a los demás y una constante en todos los casos de éxito son la segmentación el saber enfocarse a veces con guiños muy sencillos a distintos nichos de mercado lo hemos visto a lo largo del congreso digamos ha salido de una forma un poco natural un poco sonlayada pero el que se orienta y el que entiende de pájaros llena con los pájaros el que entiende de bici o el que ahora mismo por ejemplo está muy en auge la carrera de montaña tenemos ejemplos magníficos de gente que ha roto radicalmente una estacionalidad fortísima basándose en ese segmento entonces creemos que ahí es donde realmente hay una gran oportunidad el gran turismo de masa en el medio rural es una tendencia que digamos como motivación genérica que va en gran descenso y son las motivaciones específicas las que mueven a la gente también hablamos muchas veces aquí hemos estado viendo en los distintos empresarios que han pasado por las mesas de expertos que el objetivo de muchos de ellos es captar clientes extranjeros es como una premisa si no gasto clientes extranjeros no triunfo si no gasto clientes extranjeros no desestacionalizo y muchas veces estamos obsesionados con ese cliente extranjero cuando tú miras la demanda turística del turismo rural en Andalucía en concreto vemos que el 80% es nacional esto tengo que ver cómo tengo que llegar a ese 80% para que sea desestacionalizado y después como bien dice Adelanta Pascual tengo yo una capacidad de segmentación en mi establecimiento es lo mismo atender a un ciclista como nosotros o yo que no vive mi faceta de ciclista voy a vivir mi faceta de padre y familia con 5 niños o 6 niños ¿está ese establecimiento adaptado a esa demanda de ese turista? pues a veces desgraciadamente no te encuentras que no porque todo el mundo ha dimensionado establecimientos turísticos a una habitación doble una cocinita y esto o 4 camas modelo tradicional pues muchas veces el éxito la clave de éxito radica en segmentar y apuntar a otros nichos de mercado que yo creo que existen yo voy a hacer una conclusión de esto quizás en estas tres ediciones nos hemos centrado en propietario en modelo de alojamiento y a lo mejor la cuarta podría ir centrada en el cliente pues las claves van por ahí si estudiamos el cliente si sabemos lo que hace el cliente pues mucha de la gente que estaba aquí hoy si son han tenido buenas ideas yo decía Pascual hablando esta mañana digo la casa esta de allá no sé qué toma nota no sé cuánto vamos a ir a ver y tú ves más o menos que cada uno tiene unos perfiles de clientes si eres medianamente un poco aquí saca unas conclusiones te das cuenta que tú tienes distintos los establecimientos que has tres de aquí van buscando distintos perfiles de clientes entonces pues habrá que buscar distintos mercados y cada uno llegar por un canal distinto lógicamente ¿vale? Pues lo vamos a dejar porque como sigamos creo que montamos el programa de 2017 y el de 2018 así que muchas gracias un placer y nada camino al 2017 pues rodando vamos rodando vamos muchas gracias muchas gracias a vosotros un placer un placer Gracias por ver el video.